Muy bien. Solo quería. Cuidado este sitio. Vale. Me van a pagar por pasar el rato aquí. Y esas son cámaras. Sería como un espectáculo. Entramos aquí por el dinero. Y nos iremos con una suma que no habríamos podido conseguir ahí fuera. Sí. Los ocho estamos en el mismo barco. Tienes razón. Tenemos que estar unidos, cooperar y perseverar. ¡Tachán! ¡Me caigo! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? Cada habitación tiene un premio diferente. Se crea una jerarquía, un orden social que segrega a los de arriba de los de abajo. Se está poniendo interesante de p***jones. ¿Pero no es muy injusto? No, me refería al programa. Lo llevaríamos a acabar ya. Estad tranquilos. Conmigo os vais a forrar. Vamos a salir muy pronto. No puedo marcharme así. ¿Cuándo creéis que acabe el programa? Podríamos estar atrapados aquí para siempre. Podríamos. Podríamos. Gracias por ver el video.